Amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el juego perfecto de Dragon Ball, más ahora que están a punto de anunciar algo tremendo. Antes de comenzar comenta el mejor y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Amigos, se viene algo tremendo para Dragon Ball, pero ahora toca algo más importante de momento. Y de momento lo que toca es hablar del mejor y el juego perfecto de Dragon Ball. Vamos a ser claros aquí, si Bandai Namco hiciera un juego con estas características, o más bien Dims, o más bien CyberConnect, los que sean, que hagan videojuegos de Dragon Ball. Si hacen un juego con estas características, tendrían algo simplemente épico que a toda la gente le encantaría. ¿Qué será? ¿Qué será? Pues bueno, vamos a comenzar por lo básico, lo más importante en un videojuego actual de Dragon Ball. ¿Qué es lo que busca la gente? Primero que nada, que abarque, no hablo de modo historia, sino pongan mucha atención que esté actual en el anime y en el manga. ¿A qué me refiero a las transformaciones? Que tenga desde la más vieja transformación hasta la más actual. ¿Ok? Quiero aclarar que cuando digo desde la más vieja transformación me refiero a la del simio gigante. Hasta la más nueva. Y obviamente me refiero al Ultra Instinto y al Mega Instinto. Bien, hasta ahí estamos bien, pero tienen que abarcar todas. ¿Se puede? ¿Cómo se puede? Bueno, ahorita lo vamos a hablar. Es lo más importante, porque lo más importante en un videojuego de Dragon Ball actual, que es la prioridad. Que es por lo que la mayoría de la gente lo quiere. No he visto a nadie decir, no, eso no. Es la creación de avatares. Creación de avatares que tú crees a tu propio personaje. Que ya puede ser igual a ti, puede ser igual a un personaje que tú quieras, puede ser a tu imaginación. Pero que tú lo crees, que tenga esa esencia. Y entre más elaborado sea el sistema de creación de avatares, más grande será la comunidad y más grande será la variedad entre personajes. Tal vez vamos hacia una ciudad, que es otro de los puntos que ahorita vamos a abarcar. Y nos encontremos con algunos personajes avatares que son muy diferentes a nosotros. El problema de Dragon Ball Xenoverse 2 es que tiene una muy fea creación de avatares. Es muy básica. Para no ofender al Xenoverse 2, es una creación de avatares muy básica. A pesar de eso, sí logramos ver cierta variedad en los personajes. Se nota la diferencia en algunos, pero muchos se ven iguales. Es muy muy parecido a lo que tienen algunos avatares. Algunos parece que tienen un cabello. Pero en sí, es tan básica la creación de avatares en Dragon Ball Xenoverse 2. Es tan básica que realmente representa un problema. Si hacen esto bien y hacen una muy buena creación de avatares, tendríamos el sueño hecho realidad. ¿Pero qué más se necesita para un juego perfecto de Dragon Ball? Necesitan tres cosas. Que ya abarcamos la primera importante, que es un buen creador de avatares. Segunda, buenos gráficos. Unos buenos gráficos que se parezcan al anime de Dragon Ball. Que sean en 3D. Algo, lo que hizo Budukaiten Keiichi 3 en su tiempo es magnífico. Hizo que los gráficos se parecieran lo más posible al anime que se podía en aquella época. Fieles al anime, pero en 3D. Es lo que se busca actualmente. Que se vean muy parecidos al anime, pero que sean en 3D. Lo que vimos en juegos como Naruto Ultimate Ninja Storm. El 4 y seguramente van a anunciar otro muy pronto. Eso. Eso es lo que queremos. Que se vean así de bien. ¿Ok? Así de bien. Pero, ¿qué más necesitamos para que esto siga funcionando y funcione bastante bien? Bueno, primero voy a ver si está bien mi micrófono para ajustarlo. Vamos a arreglar aquí mi micrófono. Esto no lo voy a cortar porque no va a hacer falta. Lo que va a hacer falta va a ser tiempo para averiguar qué tan bueno van a ser las cosas en el Xenover. O en cualquier videojuego que vayamos a tener en un futuro. Lo más importante. Otra de las cosas más importantes que tendría que tener un videojuego bueno de Dragon Ball actualmente es un buen online. Sería cómodo y sería bonito que tuviera un multiplayer local para jugar con tus amigos. A mucha gente le gustan los juegos multiplayer local. Lo entiendo bastante bien ahora. Antes no lo entendía, ahora sí. Bien. Esos son los cimientos, las bases. Ahora vamos con los detalles importantes. Número uno, importantísimo, super duper importante, la destrucción de escenarios. Que tú lances un ki hacia allá y explote la casa esa o explote el suelo, se rompa. Entre más elaborada esté la destrucción de escenarios, mejor. Pero con lo básico estaría bien también. Bien. Esa es una. El choque de poderes importantísimo que esté aquí. Sería grandioso. La gente amaría que estuviera el choque de poderes. Y algo que a lo mejor no toman muy en cuenta últimamente en los videojuegos. Pero es súper importante para cualquier fan de Dragon Ball. Es las heridas. Tienes más rasgos de una gran batalla. Cuando estás peleando contra alguien poderoso. Sobre todo si es más poderoso. Tal vez no puedan poner bastante sangre, supongo. Pero que se note en raspones. Un poquito así rojo. Un poquito. Tampoco tiene que exagerar. La ropa rota. Esa clase de detalles la valoramos. Los fans de Dragon Ball como no tienen ni idea. Entonces por ahí va la cosa. Mejorar eso. Y ya tendrías a toda la comunidad de Dragon Ball enamorada de ese videojuego. Agregar a los personajes más importantes es importante. Claro está. Pero más importante es los combos. La comodidad que se siente al jugar es muy importante. Por ejemplo yo en Dragon Ball Kakarot. Me siento muy cómodo jugando. Lo que le hace falta a Dragon Ball Kakarot son variedad de combos. Lo que debe de lograr un nuevo videojuego de Dragon Ball. Es que visualmente se vea impactante un combate. Como en Dragon Ball Kakarot logran bastante bien que un combate sea impactante. Pero también a su vez como en Xenoverse. Como en Budukai Tenkaichi 3. Que sea elaborado. Que el combate sea. Pues. Pues que no sea solo pulsar al cuadrado. O pulsar al triángulo. Que simplemente haya muchos, muchos combos. Y obviamente se premia a quien use muchos combos. Pero también. Algo que me gustaría mucho para que no haya ese desequilibrio horrible a la hora de jugar. Es los niveles de poder. Si estamos hablando de creación. Obviamente. Claro que incluyan todos los personajes que se puedan. Entre más mejor. Claro está. Eso ya es. Ya está implícito. Pero estoy hablando de puntos más importantes ahora. Como por ejemplo. Y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo. La personalización se apremia. Pero no solo en tu personaje. Sino en los ataques que pueda hacer. El aura que va a tener. Si tú quieres que a la hora de que aumentes tu ki. El aura sea de color. No sé. Azul. Rojo. Verde. Que puedas personalizar eso. A la hora de que lanzas un poder. Tú puedas elegir de qué color es. Eso también es importante. Incluso poder crear algunos nuestra propia técnica. Nuestra propia. Pues nuestro propio ataque especial. Para darle una variedad de combate impresionante al Dragon Ball nuevo. Sigamos. Es importante que. Por ejemplo. Obviamente la raza Freezer y la raza Picoro. Bueno. Namekusein. Tengan diferentes. Combos. Pero un problema muy grande que veo yo en el Xenoverse por ejemplo. Es que. Todos los Saiyajin tienen exactamente el mismo combo. Desde que inician hasta que finaliza. Todos. Es exactamente el mismo. Lo ideal sería que tuvieran al menos tres combos diferentes. O sea. Tres estilos de pelea diferentes. No sé. Uno basado solo en patadas. Digámoslo así. Es un ejemplo. Uno que combine patadas y golpes. Y otro que sea golpes. Pero golpes muy fuertes. Es un ejemplo. Y que ese mismo combo evolucione. ¿Cómo que evolucione? Que al principio seas lento. Pero ya luego tienes más golpes. Más posibilidad. Y luego cuando ya llegues al nivel máximo. Tengas todavía más. Y se note. Eso lo hicieron muy bien en Dragon Ball Kakarot. Que primero tus combos y tus golpes eran medio lentos. Y para el final ya eran tan rápidos. Que la verdad. Se sentía la diferencia. Que había un gran cambio en tu poder. Que ahora realmente eras muy fuerte. Eso aplicado a un videojuego de Dragon Ball. De creación de avatares. Sería excelente. Hermoso. Precioso. Bien. Lo más importante ahora. Para un videojuego de este estilo. Es mundo abierto. Por favor. Si se tienen que esperar. Hasta que salga el Play 6. Que no creo que con la tecnología. Que hay actualmente. Con Xbox Series X. Y Play 5. Es más que suficiente. Para ser un mundo abierto. Ok. Un mundo abierto. Que es un mundo abierto. Como GTA 5. Por ejemplo. Que no tienes que estar. Para cambiarte de una ciudad a otra. No tienes que esperar. No tienes que cargar la pantalla. Si no vas. En tu coche. Y avanzas. Así. Que quieres ir a la casa del Maestro Roshi. Y te vas volando. Hicieron algo similar. En Dragon Ball Kakarot. Pero había ciertos cambios en el mapa. Sería mejor que no hubiera esos cambios. Pero si son necesarios. Ok. Pero si no. Es mejor. Que. Ah. Voy a ir con el Maestro Roshi. Te vas volando. Hacia el mar. Y llegas. Ah. Voy a ir a la casa de volma. Y te vas volando. Hacia la ciudad. Y llegas. Eso sería bastante interesante. Y haría que. Volando. De repente. Veas a varios volando por ahí. Ah. Mira. Ahí va. Mi tío Gorgojo. Adiós tío Gorgojo. ¿Qué andas haciendo mijo? Vongas a estudiar. Eso estaría muy bien. La verdad. Estaría bastante bien. A la gente le gustaría. Valorarían eso. Como no tienen ni idea. Ah. Que. Y que aparezcan eventos aleatorios. En el mapa. Que de repente. Ah. Están atacando la ciudad de Bulma. Y van todos allá. En lugar de las raids clásicas. De. Ah. Te tienes que meter a esta bola. Tienes que. No. Vas directo hacia allá. Vas. Ah. Te vas y te unes a todos los que están allá. Y a pelear. Ok. Que haya un montón de técnicas. Todo eso sería hermosísimo. Se puede hacer. Tan. Bueno. Esta clase de videojuegos. Obviamente nos encanta pelear contra Cell. Te encanta pelear contra Majin Buu. Te encanta pelear contra Goku. Contra todos ellos. Te encanta pelear. Pero. A veces. De. Va a resultar repetitivo. Que. Ah. Otra vez vino Cell. Otra vez. Podrían hacer semanalmente. O mensualmente. Bueno. Yo diría que semanal sería mucho mejor. Eventos de. Un personaje creado por ellos mismos. Utilizando el creador de avatares. Crear un personaje. Este. Y luego te ponen una mini historia. Eso lo hicieron mucho en GTA. No. En Red Dead Redemption 2. Que cada cierto tiempo te agregaban como un super criminal nuevo. Que se llamaba tal. Y hacía tal cosa. Bueno. Aquí con el creador de avatares sería sencillo. Este es un Namekusein. Que. Entrenó demasiado. Pero se hizo maldado. Ve y mátalo. O este. Era muy bueno. Pero. Ahí está. O es muy bueno. Y tú eres malo. Que eso sería muy bueno también. Elegir ser bueno o malo en Dragon Ball. Este nuevo Dragon Ball. Pues. Sería muy bonito. Si tú quieres ser malo. Puede ser malo. O sea. Que esto no importa. Involucre a las transformaciones. Que si quieres ser bueno. Y quieres tener Super Saiyajin Rose. Por ejemplo. Super Saiyajin Rose. Ok. Pues lo puedas tener. Si quieres ser bueno. Quieres ser malo. Y quieres tener el Ultra Instinto. También que se pueda. O sea. Esa clase de cosas estaría interesantes. Bien. Lo interesante de todo esto es que hay gran potencial para todo ello. O sea. Hay gran potencial para hacer esto y más. Se puede. Con un videojuego de Dragon Ball. Es esto que te estoy planteando. Si existiera. Todo el mundo lo jugara. Y no es tan complicado. Gráficos buenos. Oye. Puedes ponerle los gráficos del Naruto Ninja Storm. O sea. Esos juegos salían en Play 3. Si logras hacer eso. En un juego de este estilo. Ya la armas. Online bueno. Cuantos juegos online hay buenos. El Fortnite. No que sea perfecto. Pero que sea bueno. Un buen creador de avatares. Se puede hacer perfectamente. Un mundo abierto. Se puede hacer perfectamente. Todo lo que les he mencionado. Lo pueden hacer. Comenzar. A mí me gustaría que los avatares comenzaran desde que somos niños. Porque el de este. El punto de Dragon Ball es entrenar. 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 Entonces tú desde niño vas formándote en Dragon Ball. Entonces tú. A lo mejor al principio no puedes ni volar. Pero ya luego aprendes. Vas escalando. Y lo más importante para un videojuego de este estilo. Es que no llegues al nivel máximo en un mes. Que te tome bastantito. Unos dos, tres meses de juego. Jugando unas dos horas diarias. O tres. Digámoslo así. Que te tome tiempo. ¿Para qué? Para que no lo quieres abandonar. Para que lo sigas jugando. Que no se suba todo en un día. Porque no tiene chiste. Obviamente estaría bueno. Eso. Pero. Si tú lo sigues jugando. Y lo sigues jugando. Tienes un motivo para seguirlo jugando. Y luego cuando ya vean. Que muchos ya llegaron al nivel máximo. A aumentar todavía más. Que los que jueguen más. Tengan la ventaja. De que son mucho más poderosos. Obviamente le meterían micropagos. Y es gratis el juego. Bueno. ¿Saben a lo que me refiero? Esta clase de videojuegos. La verdad. Si son hermosos. Si logran. Literalmente combinar el Dragon Ball Xenoverse 2. Por la creación de avatares. Mejorarla muchísimo. Que sea como Dragon Ball Kakarot. De pues. Explorar y todo eso. Que tenga las cualidades del Dragon Ball FighterZ. Como el choque de poderes pequeño. Como los gráficos tan bonitos. Si logran combinar todo eso. Tendríamos el juego perfecto de Dragon Ball. Con las características que les he dicho. Sería hermoso. Todo el mundo lo quiere. Ya estoy seguro que hasta te saboreaste. Solo de pensar como sería. Sería muy hermoso la verdad. Ojalá que. Esta clase de videos. Los hicieran los de Estados Unidos. Y de otros países. Compartiendo lo que les gustaría. Y que la gente encargada de hacer los videojuegos. Tomara en cuenta eso. Porque muchas veces. Pasa lo que pasó. ¿Qué pasó Sergio? ¿Qué es lo que pasó? Tenemos un nuevo videojuego de Dragon Ball en pie. Que. No es malo. O sea. Parece divertido. Y puede que lo sea. Pero. No es nada de lo que un fan de Dragon Ball quiere. Es un juego para perder el tiempo. Dos, tres minutos. Y ya. Nos vemos amigos. Espero me haya dado entendimiento. Ojalá que pronto tengamos un videojuego bueno de Dragon Ball. Ya no diría perfecto. Solo quisiera que cuando saliera decir. Este es el mejor videojuego de Dragon Ball de la historia. Y que al menos. La mitad de los que vieran ese video me creyeran. Porque. A mí. Me gustó mucho el Dragon Ball Xenover 2. Pero no me pareció el mejor juego de la historia de Dragon Ball. El Dragon Ball FighterZ. Sí me parecía el mejor juego de la historia de Dragon Ball. Pero. Tipo Street Fighter. No le gusta mucho. Cuando salió el Kakarot. Me pareció. Perfecto. Pero no tiene online. Ni creación de avatares. Entonces. Sí me han parecido muy buenos juegos. Pero todavía falta uno que reúna todas las cualidades. Nos vemos. Es como. Lo que estamos viendo es que. Hay muy poca diferencia. Es como diferenciar un Super Saiyajin. De un Super Saiyajin. Tipo. Goku contra Cell. Ok. Que sí es más fuerte. Pero no es un Super Saiyajin fase 2. Es la evolución que he visto en los videojuegos de Dragon Ball actuales. Necesitamos un salto de eso. A un Super Saiyajin 2 o 3. Y entonces. Tendríamos un videojuego que. Por años y años. Podríamos jugar. Xenoverse tiene años y años. Pero con muy pocos usuarios. No se mantiene con muchos usuarios. Sino con muy poquitos. Si lo que lo mantiene el Xenoverse. Son los micropagos. Y los DLC. Si hacen algo bueno. Se pueden ganar mucho más dinero. Tener muchísimos usuarios. Y ganar. Pero dinero a lo loco. Nos vemos. Hasta luego.